Miller Bolaños volvió y parece que nunca se hubiera ido del club Sport MLEC. Lo cierto es que muchos criticaban su fichaje desde un inicio, que venía a retirarse, que venía con falta de ritmo, que iba a estar plagado de lesiones, que iba a pasar más en el banco de suplentes, pero lo cierto también es que me atrevería a decir que la realidad ha superado la expectativa del hincha millonario en este arranque de Miller Bolaños con el club Sport MLEC. Repasemos un poco, en estos primeros tres partidos que ha tenido el conjunto millonario del arranque de temporada, dos por Liga Pro y uno por Copa Sudamericana, MLEC ha marcado cinco goles y de esos cinco, cuatro han sido de Miller Bolaños. No solo eso, sino que ayer contra el Deportivo Cuenca, que mandó su doblete, sirvió para que MLEC clasifique a la fase de grupos de Copa Sudamericana y se embolse en 900 mil dólares. Y a título personal para Miller, ayer se convirtió en el tercer máximo goleador de la Cunebol Sudamericana con 15 goles a tan solo cuatro del ex Liga de Quito Hernán Barcos, que tiene 19 goles. La verdad es que el panorama es muy favorable para que Miller Bolaños sea el máximo goleador de la Cunebol Sudamericana, porque como mínimo tendrá seis partidos, los correspondientes a fase de grupos, y en donde seguramente podrá no solo que alcanzar, sino que superar, si es que sigue con este gran nivel que tiene en el Club Esporte MLEC. También hay que decir, influye que está muy bien rodeado por jugadores como José Alberti, que llegó a esta campaña, por jugadores como Samu Sosa y el Demonio García, que ya viene desde la campaña pasada. Vamos a ver una vez que esté el Cuco Angulo al 100%, si es que también se adapta a ese estilo de juego que tiene hoy por hoy MLEC, que es muy versátil, muy dinámico, muy rápido, muy rotativo, y terminarían formando un cuarteto, pero para liquidar a cualquier equipo que tenga, cualquier defensa va a tener miedo a enfrentarse a esa ofensiva de MLEC. Pero lo cierto es que hoy por hoy Miller es directamente incisivo en los resultados del conjunto millonario.